Vamos a hablar sobre los logros más sobresalientes del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, la gestión de la transparencia en este ministerio, la agilización de los procesos, el sello hecho en RD, el fortalecimiento de las zonas francas y también del encadenamiento productivo y del programa La Ruta Industrial. Estamos hablando del señor Víctor Ito Bisonó, que estará conectándose, ahí está el ministro Bisonó, estará conectándose con nosotros en breve y con él vamos a conversar sobre todos estos temas. Durante su intervención en Santiago, valoró el respaldo que le ha brindado el presidente Luis Abinader para poder emprender una gestión exitosa en frente de este ministerio, y los profesionales e industriales del país, pues también han ayudado a que su gestión en el ministerio sea productiva. Para todo eso y muchas otras cosas más, vamos a darle la bienvenida a este espacio al ministro de Industria, Comercio y Pymes, Ito Bisonó. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miralba y Roberto, a los más amigos oyentes y que nos ven también, pues gracias por su sintonía. Y yo estoy a sus órdenes, un privilegio estar aquí con ustedes. Qué bien. Bueno, pues yo creo que sería bueno, independientemente de todos los temas que ha abordado también Miralba en su introducción, hablar de un tema que hoy ha estado en la palestra de algunos medios de comunicación. El propio presidente de la República en su discurso, el 27 de febrero, hacía referencia al tema del arroz y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el DR-CAPTA. Y quería que se le explicara un poquito a nuestra audiencia en qué consiste esta situación. En una conversación que sostuve con el presidente antes del 27, me comentaba sobre este tema y decía que tenemos que proteger a los productores dominicanos de arroz en Monteplata, es una de las fuentes más importantes para las familias, en otras zonas del país. Pero tenemos un acuerdo con los Estados Unidos y otros países centroamericanos. ¿En qué consiste y cuál es la propuesta que lleva ahora el gobierno dominicano, que ya el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no estaría de acuerdo? Fíjate, tenemos que ver que, como el presidente te explicó, en los principios de esta década, se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, DR-CAPTA. Y bueno, dentro de ello, lamentablemente, no se protegió alguno de los productos nacionales de la envergadura, como lo es el arroz, que no es solamente un producto agrícola, sino que es parte del alimento diario del dominicano. El dominicano, lo digo quizás por mí o no sé ustedes, pero cuando tú no comes arroz, parece que no has comido. No, no comiste. Si no hay arroz, no hay comida. No es comida. Correcto. Entonces, hay que ver que el arroz está presente en más de 20 provincias de la República Dominicana. ¿Quiénes componen la cadena de la siembra? Pues desde el pequeño parcelero que tiene, por ejemplo, en el Bajo Yuna, en San Francisco de Macorís, 30 tareas o 50, hasta la gran productora agrícola que puede tener mitad. O sea, es el producto, quizás, dentro de lo más diversificado que hay en el país. Y en esa misma cadena entretenen muchas MIPIMES, donde hay incluso la presencia de mujeres en ellas. Y después que los recogen, los transportan, pasan entonces a la gente. Es un producto que está en todo el tejido de la mayoría de los dominicanos. Finalmente, todos los cómics también. Pero es un producto que se convierte en algo que tiene que ver con la seguridad nacional. Y no solamente la seguridad alimentaria, no que es de seguridad nacional, porque evidentemente, y más con las enseñanzas que han pasado en los últimos años, de que aparece una pandemia y de repente los barcos no llegan, la cadena de distribución se pone difícil o los países se cierran y empiezan a consumir lo que tienen. En el caso de la República Dominicana, todavía más grave, porque tenemos un país al lado que se llama Haití, que por la parte marítima no está recibiendo nada. Si recibe, tiene que guardarlo en algún almacén y todos lo han vandalizado. Y después pensar si lo pueden entrar y almacenar, cómo distribuirlo. Y ya sabemos que no hay cómo caminar entre las bandas en ese país. ¿Y qué hacen? Bueno, buscan la manera de ingresar sus alimentos vía la frontera y la única frontera que tiene el terreno con la República Dominicana. ¿Y qué demandan los productos dominicanos? Entonces, es un tema que tiene muchas justificaciones reales, palpables, de la cual nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que vengan a la República Dominicana para productos primero subsidiados desde otros países, en este caso los Estados Unidos. Y luego, la experiencia que tienen otros países donde eso ha sucedido es que desaparece la producción nacional y eso nosotros no lo vamos a permitir. En ese sentido, el presidente ha sido bien claro. Y las instrucciones que nos ha dado a este ministerio que encabeza la triología de agricultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que comunique hacia el exterior, es que nos pongamos a trabajar en un levantamiento de todas las razones y las experiencias que ha tenido también el mismo Derecafta con otros productos y con otros países de cómo han podido salvar o enfrentar este tipo de protección para salvaguardar la producción nacional. En ese sentido, nosotros tenemos aquí en el Viceministerio de Comercio Exterior a doña Vilma Alvaje, que participó en las negociaciones de Derecafta, que es una gran técnica y que ha dejado bien claro de que es muy difícil o imposible cambiar un acuerdo de tratado, no solamente entre República Dominicana y los Estados Unidos, sino también que tendría que ver qué pasa con Centroamérica. No se puede cambiar de un solo país. Por lo tanto, nosotros tenemos que levantar una estrategia para nosotros poder proteger el arroz y llevarlo a las últimas consecuencias. Si tenemos que parar en el ámbito de un arbitraje internacional o en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, bueno, pues allá pararemos. Pero nosotros vamos a proteger a nuestros productores nacionales y a nuestra seguridad alimentaria. Hablamos un poquito sobre la transparencia en su gestión. Vamos a hablar también un poquito sobre la ruta industrial. Fíjate, desde que llegamos aquí tuvimos la oportunidad, porque así lo veo, de lo que no estaba hecho o lo que faltaba por hacer, nosotros poder encaminarnos a poder realizarlo. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros hemos conformado un grupo de aliados a lo interno, porque todos los servidores de este ministerio, los que nos acompañan hoy día, también son responsables, o los principales responsables de lo que pudiéramos nosotros presentar en certificaciones antisobornos, que ya nos hemos recertificado de procesos, de lo que tiene que ver con 3R, de lo que tiene que ver con transparencia, de lo que tiene que ver con acceso a la información pública. Usted llama aquí, y nos guste o no nos guste lo que usted ande buscando, la información se le sirve. Y yo creo que esos son los parámetros que tiene que tener cualquier institución del Estado que regula a instituciones internacionales, compañías privadas y públicas, que vienen a buscar servicios y que nosotros tenemos que estar a los mismos estándares. Porque eso es lo que le va a dar la centuridad a esas inversiones extranjeras, a decir, bueno, en ese país la cosa funciona, en ese país hay garantía, en ese país nosotros nos sentimos bien. Y por eso, la semana pasada, por ejemplo, la oficina de doña Milagro Ortiz Bosch, que lleva el término de transparencia, de eficiencia y de acceso a la información pública, reconoce a este ministerio como una de las tres instituciones que ha dado momento y ha tenido los niveles a los más altos estándares y que nosotros nos sentimos muy satisfechos. Qué bien. Ahorita hablaba del tema haitiano. Y me consta que, así como República Dominicana ha mantenido en alto la defensa de su soberanía y a contrapelo de lo que pueden pensar algunos, de lo que le estamos poniendo el picado malo a los haitianos y cercándolo para acrecentarle su crisis interna, que es un tema de ellos, no nuestro, me consta, y usted lo ha tratado alguna que otra vez, en privado y público también, que de muchas maneras se ha colaborado con el pueblo y la sociedad haitiana y con el gobierno, sobre todo en temas alimenticios, en traslado de combustibles en la época y es más difícil, sigue siendo difícil. Me gustaría que le contara a la gente cómo ha sido eso y qué términos se ha dado, en qué punto estamos ahora respecto a esta relación con Haití. Sí, fíjate, tú señalas algo que pudiera verse de diferente ángulo. El primero que tenemos que enfocar es que pudieran decirlo, bueno, pues ustedes tienen ahí un mercado, que es el segundo en importancia, con los ingresos de las exportaciones de la República Dominicana, y es cierto. Pero enfoquémonos en el momento de la pandemia, donde el intercambio comercial estaba en un segundo plano, porque el primer plano era la seguridad de la garantía de la vida. Todo el mundo estaba muy atento al riesgo que significaba el COVID y nadie sabía cómo combatir. Aún en esa circunstancia, nosotros nos trasladamos a los mercados binacionales en la frontera y conjuntamente en una operación con las Fuerzas Armadas, con la cooperación y con salud pública, aperturamos y reforzamos los mercados binacionales, a sabiendas que Haití de una u otra manera depende de las exportaciones alimenticias que van de República Dominicana. Y eso en todo el trayecto, bueno, pues se ha mantenido, no ha permitido incluso acomodar alguna casa como la pasarela en el mercado de Dajabón, que no se había abierto después de más de un año de construido los dos mercados, tanto el haitiano como el dominicano, por la comunidad económica europea, y que en esta ocasión se pudo abrir. Pero después, hemos visto también los impactos de la demanda de los productos de Haití, porque, por ejemplo, Haití tenía dos molinos pequeños de harina, pero producían harina. Y la otra parte que ellos consumían la importaban. Bueno, pues resulta que vandalizaron y destruyeron los dos molinos de harina, no producen harina, y no pueden accesar a los muelles, y como les dije ahorita, si accesan tienen que almacenar y después distribuir, y eso es imposible. ¿Qué pasó? Que comenzaron a demandar de repente toda la harina desde República Dominicana. Y eso entonces impactó en el aumento del precio de la harina, no por el costo de los commodities, porque subiera el maíz o el sorgo, sino porque había más demanda. Y los haitianos venían y le compraban al almacenista dominicano, no, resérvame lo que tú tengas de harina, que yo te lo pago mil pesos más. Y en una patana de mil sacos, era un millón más nada más llevar a la frontera. Y tuvimos entonces nosotros que tomar medidas para regular que en el mercado nacional, que es nuestro principal compromiso, hubiese la harina al precio justo, y que entonces los productores de harina, que son seis molinos, se prepararan para producir la harina que demandara Haití. Pero, ¿qué tenía que hacerse previamente? Bueno, tener los insumos, tener las importaciones de la materia prima, y tener la posibilidad entonces de mandarla. Y eso lo acomodamos y ya hoy se levantó esa prohibición, que es lo mismo que lo que pasó con los huevos. Y hoy hay más posibilidades y hay un mercado de crecer. Lo mismo pasa con los combustibles. Todavía esta semana pasada recibimos nosotros una solicitud del gobierno haitiano para una embajada en Haití, poderle suministrar el combustible que no tienen. Y ese es un combustible que nosotros podemos permitirle a ellos que lo lleven allá, pero desde los tanques que todavía no han entrado a República Dominicana, que no se han aduanizado. Porque el que está allá en República Dominicana tiene un subsidio todos los viernes, y nosotros no podemos regalarle el subsidio, que es un sacrificio del gobierno y del pueblo dominicano, a otro país. Lo que le permitimos es la facilidad de que lo pueda llevar desde República Dominicana, ya que no pueden acceder, por lo que he dicho anteriormente, de la logística interna de Haití. Y le hemos estado dando todo ese apoyo, principalmente a aquello que nos solicita directamente el gobierno haitiano con la documentación, a los programas de alimentación, a las estructuras que utilizan el trabajo que tienen, por ejemplo, en la zona franca a los haitianos, y también a lo que son las estructuras de la representación de embajadas en la provincia. ¿Qué es lo que se ha hecho en la zona franca?